Muchachos, ¿se sabe en esa canción de mi amigo el mozo? Ay, ay, más o menos, pero le echamos. ¿Cómo no? Mi mozo, para la gente que está en casita. Bueno, ma. De las mejores voces del regional. De Tompe, mi mozo. Deleite en usted. Usted primero. Dale. El vato ya tenía familia y nunca te avisó. Él te puso un castillo en París. Con puras mentiras. Y el cuarto, el cuarto, el cuarto, el cuarto, ¿dónde te tenía? Aquel carro lujoso de mar. ¿Qué hayr. Él típico. Ahí viene este rogona ¡Ay, mija! ¡Clásico! Y el güey que te perdona Es su lado Y como por ahí dicen Ojos que no ven Cuernos que no se sienten ¡Y puro grupo firme! ¡Y mi amigo es tu cuerpo! ¡Y mi amigo es tu cuerpo! Típico Se te hacía poquito Tanto que te daba yo ¡Clásico! El vato ya tenía familia Y nunca te avisó Él te cruzó un castillo en París Con puras mentiras Era un cuarto de cuatro por cuatro ¿Dónde te tenía? ¡Aquel carro lujoso de mar! Que te presumía Sabrá Dios ¿Quién se lo habrá prestado? Si el divisi tenía Si el divisi tenía Típico Ahí viene este rogona ¡Clásico! Y yo el güey que te perdona ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Qué chingón! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¿Qué chingón! ¿O cuál? No, esa no la canta mi compadre Ah, no Es que hay una canción Que yo cantaba antes Y la cantó el Jacky No, no La canta mi amigo José Pablo Al cual le mando un abrazo allá Pero Rey Hay una canción Que toda la gente en casita Quiere escucharla con usted Échale mi ojo Pues a ver si me la sé La que se llama Te olvidaré Ok Yo sé que te acordarás ¡Jálese muchachos! Échale mi ojo ¡Huy! ¡Huy de la patrulla loco! ¡Jajaja! 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 ¡Hay ojitos! ¡Ojitos! ¡Ojitos que tiene ya mi copa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Verás otro amanecer Otros brazos Otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentros Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz Que no te miento Te olvidaré Vas a sufrir Y vas a llorar Para que sientas Lo que siento Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás Y volverás a ese lugar Donde tú y yo Nos conocimos Nos conocimos Todo, todo, todo Te entregué Todo, todo Te entregué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz Que no te miento Vas a sufrir Y vas a llorar Para que sientas Lo que siento Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo Nos conocimos Por favor Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Compa ¡Eso! ¡Fuerte un aplauso en pasita Para mi amigo El Mimoso! Gracias, Isabel, gracias Por esta oportunidad bonita Gracias, bejo Ántimo Muchas gracias Tengo ganas de tenerte siempre De conocerte una y mil veces Tengo ganas que todos se enteren Si existe suerte La mía es quererte Si te falta vida Yo te la daría Si un día tú me faltas Yo no sé qué haría Porque eres el principio Y el final Eres tú Eres tú Sólo tú ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero Si lo único que quiero Eres tú Tengo ganas de que no me sueltes Que lentamente El tiempo El tiempo Huele Y yo no muero por humanizarte Que un beso llegue Como el sol y te despierte Si te Si te falta vida Si te falta vida Yo te la daría Si un día tú me faltas Yo no sé qué haría Porque eres el principio Y el final Eres tú Sólo tú Tú ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero Eres tú Solo tú Eres tú Eres tú Solo tú Lo que quiero Eres solo tú No importa nada El mundo entero Eres Eres tú Eres tú Solo tú Eres tú ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú ¡Oh! 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 Con un vasito en la mano Y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar, sopreme la roquete La clica no se me agüita, las onzas se las invita Y pura mota que es medicinal, no se me agüite Mejor pégese un baile con la niña de allá Con cupcake nos vamos, el cuerpo siente elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas Yo soy su papá, cupcake en las pipas La gente viene y se atieza, los Versace siempre en mi vista Y varias naves que me han de arreglar en el cuello Tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Poros corridos tumbados viejones, sea Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado y ahora no quiero bajar Indica, me indica todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y una línea que es pa' despertar No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!